Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches. Bendiciones a esta hora. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para todos. Hola, buenas noches. Hola. Ya listos por aquí. Aún hay pocos participantes conectados, ¿verdad? Creo que faltan dos minutos para las ocho. Esperemos que todos puedan conectarse, ya que creo que ha llovido un poco fuerte en alguna zona, ¿verdad? No por mucho tiempo, pero ha sido una tormenta bastante fuerte, y pues en algunos lugares quizás pues deje, ¿verdad?, sin acceso a la energía eléctrica, y en otros pues a lo mejor lo deje sin internet, ¿verdad? Pero esperemos pues que la mayoría de los participantes puedan conectarse a esta clase y que no tengamos inconvenientes, que podamos desarrollarla de la mejor manera. Vamos a comenzar ya viendo por acá el tema de este día. Espero que ya descargaran la plantilla, miren, tal y como les dije el día lunes, ¿verdad? Esta es la misma plantilla que utilizamos para trabajar en lo que fue el tema de las referencias relativas y absolutas, ¿verdad? En esta plantilla hicimos los ejemplos, y en esta misma vamos a trabajar el día de ahora con algo completamente diferente como lo es el administrador de nombres. Ahora bien, desde un inicio vamos a agregar una nueva hoja que es a donde vamos a trabajar lo que tiene la plataforma acá, miren, porque toda esta información no tenemos, ¿verdad? A donde trabajarla, entonces la vamos, no solo la vamos a ver y leer, porque si no, pues no la vamos a comprender como si la practicamos. Entonces, en esa nueva hoja que agregué, yo voy a practicar esto, ¿verdad? A realizar estos pequeños, vamos a introducir estos pequeños datos, como lo son nombres, enero, febrero, total. Vamos a comenzar entonces, bueno, ya son las ocho en punto, ya hay alrededor de quince participantes conectados, ¿verdad? Vamos a ver, recuerden que este día, recuerden que este día, pues tienen que dejar ya terminados los laboratorios, ¿verdad? De la primera, segunda semana y el examen de medio curso que, pues, es un poquito más largo, ¿verdad? Tiene ocho preguntas de selección múltiple, igual que los laboratorios cortos, así es que, y incluye los temas de la primera y de la segunda semana. Buenas noches, Joami, buenas noches para todos, ¿verdad? Bienvenidos los que ya están por ahí conectados y también, pues, bienvenidos y buenas noches para los que se van agregando por ahí poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir entonces avanzando, vamos a comenzar ya con con lo que es el tema de este día, ya que es bien importante para trabajar en el programa, se llama el administrador de nombres, el objetivo de la, aquí está el tema, aparece en el ícono del video, no en el ícono del librito que es donde está el objetivo y la información del tema. El objetivo de la lección dice que es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos, perdón, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo. Dice que la definición de nombre de celda y rango de celda, miren, hasta ahora dice he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente. Vamos a ir haciendo esta parte de los ejercicios para que cuando ya lleguemos a la creación de constantes, pues ya lo podamos tener un poquito más claro. Mira, aquí está, ¿verdad? La plantilla, tal y como les digo, todos estos datos hay que eliminarlos porque no son, no están correctos, ¿verdad? Vamos a eliminar eso, vamos a eliminar este total, miren, y pues agregué una nueva hoja donde vamos a ir practicando porque la información que se encuentra este día por acá es bien importante, perdón, y es la base para que podamos entender lo que es el administra, la herramienta administrador de nombres y lo que es la creación de constantes que ya es como asignarles nombres a los a las celdas o a los rangos de celdas es como el paso uno y la creación de constantes pues es como el paso dos. Entonces vamos a comenzar con lo básico que es asignarles los nombres a las celdas o rangos de celdas. Dice que utilicemos, ¿verdad? Aquí podemos ver que él ha puesto en la columna B, lo vamos a ir haciendo igual, miren, en la columna B, luego por acá lo vamos a hacer para colocarlo más al frente, miren, en la columna H, ¿verdad? Ponemos los valores de 10, voy a dar un poquito de zoom y posteriormente coloco los valores de 5. ¿Cómo se llama esta celda? Pues esta, ¿verdad? El nombre de ella es H2 y esta es H3. Si selecciono dos celdas, ¿cuál es el nombre? Aquí vamos a utilizar esto, ¿se recuerdan? El cuadro de nombre, ¿cuál es el nombre? Al seleccionar un rango de celdas, que en este caso son dos que me va a mostrar, pues el nombre de la primera celdas, ¿verdad? Que incluye esa selección. Entonces por acá dice, al utilizar un nombre en una fórmula, los nombres de celdas más que todo se utilizan para utilizarlos dentro de una fórmula o de una función. Dice, como ejemplo final, usaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango. Y aquí lo vamos a ver, miren, a este rango de celdas le ha colocado el nombre de mi rango. ¿A dónde les colocamos el nombre a la celda? Pues de manera rápida lo podemos hacer acá, miren. En el cuadro de nombre le vamos a hacer un clic, vamos a borrar ese nombre y ahí le vamos a escribir, ya sea como usted quiera, con letras mayúsculas o con letras minúsculas. Ahora, debe de tomar en cuenta que en los nombres que asigne aquí, primero no deben de haber espacios. Entonces, o coloca mi rango unido o utiliza un guión, ya sea abajo o intermedio, ¿verdad? Como usted lo quiera y le asigna el nombre. Vamos a ver cómo lo ha puesto aquí, unido lo ha puesto, miren, mi rango porque no podemos dar espacios, no existen acá los espacios. Vamos de nuevo entonces, mi rango, miren. Ahí está ya. Después de haber escrito el nombre de las celdas o del rango de celdas, se presiona la tecla Enter. ¿Cómo vamos a comprobar que esas celdas ya tienen un nombre asignado? Si yo le hago clic de manera individual, miren, no me va a aparecer el nombre que les asigné, porque de manera individual ellas siguen llamándose H2 y H3. ¿Cómo voy a identificar que ya tienen el nombre? Cuando seleccione ambas celdas, porque así fue como yo les asigné el nombre, ¿verdad? Esto se llama entonces mi rango. Entonces, ahora yo puedo utilizar ese nombre de rango de celdas para incluirlo dentro de una función. Por ejemplo, acá voy a utilizar la función suma, ¿verdad? Y acá, ¿qué voy a poner? Pues voy a colocar el nombre del rango de mis celdas. Miren, y acá ya le va a ir mostrando esos nombres que usted va agregando. Miren, mi rango. Entonces, automáticamente, ¿verdad? Viene a ser la selección de ese rango de celdas, cierro el paréntesis, y el resultado de esa, de la sumatoria de este rango de celdas, pues es 15, ¿verdad? Sí, porque está sumando 10 más 5. Veamos, miren. Igual suma mi rango, ¿sí? Aquí, aquí están en la columna B, y aquí, pues, el resultado está en la columna C. Entonces, así, aquí, porque lo ha venido a hacer a la par, yo lo he venido a sacar acá, ¿verdad? Lo podemos sacar el resultado en cualquier parte de esta hoja que queramos obtener, es el resultado, miren. Igual, mi rango, ¿sí? Y ahí está ya seleccionada. Más 20. Vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a ver si quiere acá. referencia. Vamos a tratar de colocarle el por el 20. Vamos a ver si nos agarra aquí el porcentaje de valor. No, no, no nos está realizando esa multiplicación, únicamente está tirándolo dentro de lo que es una suma. Este, entonces, así es como se ejecutan, ¿verdad? Estas operaciones. Vamos a hacer las siguientes. Vamos a, voy a, ahora, no podemos tener, si usted desea, ¿cómo vamos a suprimir? Yo aquí puedo quitar los datos, pero el nombre de las celdas no se va a quitar, ¿sí? Mi rango ya está asignado acá. ¿Cómo voy a eliminar este nombre? Pues para eliminar los rangos o los nombres de las celdas, tenemos que irnos a pestaña fórmulas, administrador de nombres, y por acá vamos a encontrar nombres que ya han sido asignados en la plantilla. Los nombres de celdas quedan para todo el libro, ¿sí? Aquí dice el ámbito en el cual han sido guardados o están registrados, que es el libro. Entonces no vamos a, no vamos a decir, porque en la hoja cuadro de nombre ya tengo mi rango, ahora en la hoja uno yo puedo asignar otra vez mi rango. No, no, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces le recomiendo que usted en su plantilla, si ya la descargó, acá, venga al administrador de nombres y elimine todos estos valores, miren, aquí se eliminan para que los podamos asignar nosotros de uno en uno y lo podamos poner en práctica, porque si usted ya descargó esta plantilla y lo va a ir haciendo a la par mía a la hora de la clase, le va a dar un error porque estos valores ya están por acá. Ahora sí, ya no tenemos ningún nombre, miren, de celdas, acá en el administrador de nombre, ya no tenemos acá los nombres que trae esta plantilla, sino que durante la clase se los vamos a ir asignando. Muy bien, entonces vamos ahora a continuar con este ejercicio, miren, en este ejercicio él les ha asignado a la celda los nombres de el vendedor, por ejemplo, Carlos, Esteban, Ana, Omar, Julia. Vamos a ir a hacer esa plantilla por acá en la misma hoja 2, miren, una vez que ya eliminé, ¿verdad? Aquí ya H2, H3 y al seleccionarla ya no hay mi rango ni nada. Vamos entonces a comenzar a asignar, por acá dice nombres, ¿verdad? Luego está el nombre del vendedor Carlos, el nombre de Esteban, la vendedora Ana, el vendedor Omar, el vendedor Julia, y luego tenemos el total. Vamos a ver, por acá tenemos ya el total, cuántas columnas, cuántas columnas vamos a utilizar, pues solo tenemos dos meses y posteriormente tenemos lo que son enero, febrero y total, ¿verdad? Enero, febrero y acá tenemos el total. Todas estas deben de llevar un formato de contabilidad, entonces de una vez lo vamos a establecer, ¿verdad? Y las ventas que aquí asigna, le vamos a colocar la alineación centrada, un formato, vamos a colocarle ese celeste, ahora a los encabezados y aquí comenzamos, 546, 428, 461, 332, 544, la venta de febrero son 599, 749, 375, 867, y 332, ¿verdad? Entonces él lo que ha venido a hacer, ¿verdad? Es asignarles los nombres a estos rangos de celda, miren, la C, bueno, aquí no vemos qué fila es, pero la C y la D las ha seleccionado y les ha asignado el nombre del vendedor. Carlos, posteriormente a todas estas celdas, ¿verdad? Les ha colocado el nombre de enero y el nombre de febrero para venirlos a trabajar en lo que son las sumatorias, entonces todas estas, solo son dos, la F y la G se van a llamar tal y como el vendedor que está en esa línea, miren, Carlos. No se les olvide que después de asignar el nombre en el cuadro de nombre, tienen que presionar la tecla Enter, lo vamos a comprobar, miren, F4 y G4, pero unidas se llaman Carlos, entonces estas unidas se van a llamar Esteban. Ahí un Enter y dejamos, ¿verdad? Que lo reconozca. Las siguientes se van a llamar Ana. Las siguientes se van a llamar Omar. Vamos a ver, miren, aquí no había activado, ahí está. Le damos deshacer y ahora sí. Omar. Y las últimas filas, ¿verdad? De esta venta se llaman Julia. Ahí lo tenemos. Entonces ahora, a la hora de hacer la sumatoria de esta venta, ¿verdad? De estos determinados vendedores, lo que vamos a hacer es utilizar lo que es la función suma y acá vamos a comenzar a escribir el nombre del vendedor y ya está, ya está por acá asignado ese nombre de rangos de serlas, miren, suma del vendedor Carlos, ¿verdad? Y ahí está la sumatoria. Ahora, si nosotros cambiamos estos valores, ¿van a cambiar algo? No, ¿verdad? Porque le hemos asignado nombre a las celdas y a los rangos de celdas, más no al dato que se encuentra adentro. El dato que nosotros coloquemos adentro siempre va a ser, siempre va, se va a incluir en esa operación que estemos realizando, 546 y 599. Ahora, igual, ¿verdad? Vamos a ver. Una de las situaciones si lo trabajamos con rango de celdas, miren, es que no podemos hacer la respectiva serie de relleno, ¿verdad? O el arrastre, como le llamamos, porque lo que se viene incluyendo es la misma, el mismo nombre de rango de celdas, ¿verdad? Entonces, en este caso lo tenemos que hacer llamando a ese rango de celdas, o sea, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas trabajar con los nombres de rangos de celdas, porque nosotros como suma, ¿verdad? Como función suma, pues rápido la hacemos, ¿verdad? Con el asistente de funciones. Ahora, en el caso de esto, porque eso lo estamos sumando, pero estos nombres se utilizan en funciones un poquito más largas, anidadas, para hacer referencia a estas celdas, o lo que vamos a hacer, asignarles un valor. Esto únicamente es asignarles un nombre a la celda. Ya vamos a pasar a lo siguiente, que es asignarles un valor. Este es el rango, ¿verdad? llamado Ana, y ahí está la sumatoria. Igual suma. Este es el rango de Omar. Este es, vamos a ver, igual suma. Este es el rango de Julia. Y ahí terminamos de sacar los totales. Ahora, para hacer la sumatoria, aquí sí vamos a, le podemos asignar a todas estas celdas, miren, un nombre, le vamos a asignar a todas estas sumatorias, a todas esas celdas, el nombre de total, para incluirlo también en la suma. Vamos a ver. Todo ese rango de celdas se va a llamar total, y ahora sacamos el total, llamando, ¿verdad? Ese nombre de rango de celdas, que incluye, ¿verdad? Desde la H4 hasta la H8. Ahí tenemos ya el total, y acá, lo que hace, ¿verdad? Según la descripción de la plataforma, es asignarles también los nombres de celdas a estas, el mes de enero, y a estas el mes de febrero. Y igual, pues viene a ser la sumatoria, igual suma, y ahora llamamos, ¿verdad? A nuestro rango de celdas enero, para que haga la selección, y ahí tenemos los totales, ¿verdad? Igual suma, y llamamos a nuestro rango de celdas, que es febrero. Esto es todo lo que está detallado en este ejercicio, mire, operaciones con rangos, aquí está suma de Carlos, aquí está la suma de enero, acá está la suma de enero y febrero, ah, bueno, saca aún la sumatoria, ¿verdad? Ah, bueno, que va a ser esta total, vamos a ver, el total, vamos a hacer acá la sumatoria, aquí vamos a incluir enero, punto y coma, y aquí vamos a llamar a la de febrero, que al final va a ser esta misma sumatoria, ¿verdad? Que tenemos nosotros en el total, esta es la misma sumatoria de enero y febrero, y aquí lo tenemos como el total. Entonces, así es como se trabaja con los nombres de celdas. Si usted, por ejemplo, quiere cambiarle el nombre a un rango, de nuevo, ¿verdad? Recuerde, tiene que venir a la pestaña fórmulas, fórmulas, administrador de nombre y buscarlo, buscar acá en todo esto, el nombre que usted desea eliminar o modificar. Por ejemplo, este total, yo lo quiero modificar, le hago clic acá, si quiero incluir más o quitar columnas o quitar celdas a esa selección, pues aquí está la referencia. De nuevo, miren, acá hay otra herramienta en la cual estamos viendo las referencias absolutas, ¿verdad? Si le quiero cambiar el nombre o si la quiero eliminar, miren, aceptar, la eliminamos, cerrar. ¿Por qué ahora me tira ese error de nombre? Porque ahí estoy sumando, ¿verdad? El rango de celdas de total y ahora el rango de celdas de total no existe, fila de la fila de enero, Raúl, el total de la fila de enero, el total de la fila de enero, Raúl, le asigné el nombre a estas celdas de enero, igual hice en la sumatoria, igual suma enero, lo mismo que hemos venido haciendo, miren, igual suma y llamo, ¿verdad? Al rango de celdas, que en este caso es enero, y lo mismo he hecho con la del mes de febrero. Ahora, si ya un rango de celdas no existe y usted lo ha incluido dentro de una función, pues entonces ahí le va a generar ese error, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, le queremos cambiar el nombre o dejémoselo así, y la venimos a sacar entonces con el ícono de autosuma, miren, igual nos va a dar los cinco mil, ¿verdad? Muy bien, Raúl, los demás estamos bien, tenemos dudas, dudas, comentarios sobre esto, esto es la primera parte, esto es trabajar con lo que es el rango de celdas, miren, definición de nombre de celdas y rango de celdas, es importante asignar nombres, modificar y eliminar e incluirlos en dentro de función, aquí está todo, ¿verdad? Detallado, enero, febrero, los invito a que ustedes, pues los que no trabajan en la clase, hagan esta tablita y lo apliquen, ¿verdad? Luego dice el cuadro nombre nuevo, aquí está hablando ya donde les mostré el cuadro de nombre, ¿verdad? La ruta o el proceso que seguimos es en la pestaña fórmulas, en el grupo de trabajo de nombres definidos, pues acá venimos a asignarles nombres, igual enero, febrero, marzo, si usted quiere incluirle más nombres. Ahora, este, bueno, no hay dudas ni más preguntas sobre eso, para avanzar a lo siguiente que son las constantes. ¿Todo bien? Vamos entonces. Yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso que queramos ir agregando meses, por ejemplo, marzo, abril, ¿cómo podemos hacerlo sin dañar la fórmula del total que ya se trabajó? No, si tiene que agregar una, una, una columna, por ejemplo, le piden que a esto, ¿verdad? Le agregue el mes de marzo, lo que tiene que hacer es seleccionar la columna H, clic en insertar, y pues esto, bueno, yo esto ya lo había perdido, vea, lo vamos a deshacer, espérame. Yo esto ya se lo había quitado. De nuevo lo voy a asignar acá, el total. Ahí estamos. Este, ahora voy a de nuevo igual, total, ahí está. Ahí tenemos ya la sumatoria. Entonces, ahora, si necesita una columna, estos datos se le van a correr, miren. Estos datos se le van a ir a la columna I, ¿verdad? Vamos a ver, pero esta se ha mantenido con el nombre, y esta ya no tiene definición. O sea, cuando insertamos columnas, ¿verdad? Los datos se van a ir moviendo, pero ellos traen el mismo formato. Entonces, acá lo que usted tiene que hacer ahora es venir a asignarle. Si usted se fija, esta no ha perdido sus valores, ¿ves? Aquí sigue con el nombre de total, e inclusive en la función, pues no nos ha dado ningún error que ella se ha hecho con el valor de total, ¿verdad? Entonces, aquí venimos, incluimos marzo, y de nuevo, hacemos lo mismo, ¿verdad? Para no trabajar esta de forma diferente. Ahora, dentro de la sumatoria, por ejemplo, vamos a ponerle aquí ventas a cada uno de los... Ahí estamos. Vale. Estas no se han incluido en la sumatoria, ¿verdad? Porque cuando vine a hacer esto, únicamente les asigné el nombre a F y G. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Aquí sí es un poco complicado. Si usted trabaja con nombres en los rangos de la celda, ahí sí está complicado, porque tiene que venir a borrar, vamos a ir a fórmula, mire, tiene que venir a borrar la de Carlos, o modificar. En este caso, ¿qué vamos a modificar? Que ya no es solo, vamos a ver, los dos puntos, ya no es... Aquí, puede modificar la letra de la columna, que ya no es la G, sino que ahora es la H, mire. Aceptar, cerrar, y ahí ya la incluyó, mire. Ahí pueden ver que ya está incluida en esa sumatoria, ¿verdad? Entonces, de nuevo me vengo al administrador de nombres, esta es la de Esteban, y en vez de estar eliminándolo y asignándolo de nuevo, le hacemos clic en modificar, y tenemos que identificar bien, llegaba de la columna F a la columna G, entonces ahora ya no está en la G, sino que está en la H, solo con las referencias absolutas, tenemos cuidado, ¿verdad? De no borrarle los signos de dólar, y ahora ahí está, ya, mire. Al seleccionar, ¿verdad? Ya de la función, pues ahí vamos a ver que ya se incluye las tres columnas. Entonces, sí es un poco más complicado, no es como cuando no lo trabaja con rangos de celda, que usted puede incluir columnas en medio, y se van a poner automáticamente ya en la fórmula, si están esa columna incluida. Ahora, si no está, pues siempre tiene que modificar la fórmula, a excepción de que si la ha dejado con lo que es los dos puntos, que eso incluye desde la primera hasta la última, ¿verdad? Pero siempre hay que hacer una que otra modificación, si nosotros agregamos posteriormente columnas o filas a una tabla, ¿verdad? Una base de datos que ya está pues casi terminada, en las cuales ya se sacaron promedios totales y todo eso. Vamos entonces a la creación de constantes, miren. ¿Qué son las constantes? Las constantes son similares a los nombres de celdas y rangos de celdas, solo que las constantes incluyen lo que son valores. Dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre y en se refiere a, vamos a poner el valor que le queremos asignar a esta constante. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos tres valores que si usted es una persona que trabaja a menudo con planillas, la verdad, usted sabe que el descuento del seguro, de la AFP y otros tipos de descuentos que se puedan aplicar en una determinada empresa, pues no son tan variables, ¿verdad? Aunque estos son de ley, pero hay empresas que tienen sus descuentos o bonos y a lo mejor no los cambian de la noche a la mañana. Entonces con esos datos se pueden crear lo que son constantes, ya que por acá dice de que son, son, se utilizan para definir valores o cantidades que no cambian con frecuencia. Entonces vamos a ver, por aquí le vamos a poner lo que es el, siempre el encabezado, la renta, la AFP y por acá tenemos el total, ¿verdad? Entonces vamos a crear una constante en la que vamos a definir para el IS el 3.25, para la renta el 10% y el 6.25 para la AFP. Esto lo vamos a hacer ya no con el cuadro de nombre porque acá solo puedo poner nombres. Acá ya puedo crear crear nombres, vea, asignar nombres, pero asignarles un valor. Entonces nos vamos acá a nuevo, miren, nuevo y acá le asigno un nombre. Estos, estas constantes ya están en su plantilla, por eso le dije que las elimine porque no podemos tener dos nombres de, de, de celdas o dos nombres de constantes iguales. Entonces una no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces, este, por eso le dije que las eliminar y yo por eso las elimino. Entonces en nombre le vamos a asignar, ¿verdad? El IS para llamarla. Acá lo vamos a dejar asignado que quede para el libro y acá donde dice se refiere a, le vamos a borrar esos datos porque no nos estamos refiriendo a ninguna celda, sino que le vamos a asignar el valor de 3.25%. Aceptar, siempre le va a aparecer este cuadro, aquí está ya, miren, y ahora le voy a hacer clic en cerrar. Entonces, ¿cómo voy a venir a ejecutar esa constante para multiplicarlo por el sueldo base de los 1.424? Pues entonces acá, ¿verdad? Comienzo a hacer mi función igual C5 por, ¿por qué va a ser? Por mi constante que se llama IS. ¿Se ha fijado? Aquí se van almacenando tanto las constantes como los nombres de celdas o rangos de celdas. La diferencia es que la constante lleva un valor. El nombre de celdas o rango de celdas únicamente pues lleva, ¿verdad? Un nombre asignado. Entonces, acá en IS, mire, le hago doble clic, ¿verdad? Y ahí me está generando ya el resultado. En la función o fórmula, ¿cómo? Esta es una fórmula. ¿Cómo la voy a identificar? C5 por IS. Ahora, solo el que ha creado la constante, si este encabezado no estuviera, solo el que ha creado la constancia, la constante pues sabe a cuánto equivale esa constante llamada IS. Las constantes sí las podemos arrastrar, ¿por qué? Porque ellas van a multiplicar, ¿verdad? Cada uno de estos valores por el 3.25. Estos sueldobases por el 3.25 que fue lo que le asignamos. ¿Estamos bien con esta? Hola, hola. Dígame, Marcella. Sí, claro que sí, Marcella, no se preocupen. Si con esta no entendieron mucho, vamos a ir a ver el video porque después vamos a hacer estas dos y después les voy a hacer, ya para terminar, ¿verdad? Voy a hacer una constante un poquito más con una con una variante porque en teoría esto sí está correcto, ¿verdad? El que lo multipliquemos y todo, pero después del video les voy a explicar algo, que hay ocasiones en las que tenemos que ponerle una variante, entonces vamos a utilizar una función un poco más compleja. Vamos a ver el video y después continuamos. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña fórmulas. Aquí en el grupo de trabajo, nombres definidos, tenemos este que se llama administrador de nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados, empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí en nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito libro referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11, ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte, darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a. Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso, lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo, nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función, por ejemplo una suma y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base, le damos doble clic, cerramos paréntesis y le damos enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación de esta clase. No te pierdas el próximo video. Muy bien, ahí tenemos el video de esta clase. Pero él nos habla acá del rango este. Este yo le quité el nombre también, miren, ya no dice por acá sueldo base, ya no lo tengo, por ahí está ya. Vamos a ver acá si incluye toda la selección. Ya está ahí toda la selección, ¿verdad? En el caso de que usted no tenga todas las celdas incluidas por acá, entonces tal y como él dice, pues lo podemos venir a incluir acá, miren. Y aquí está la descripción, igual, pues cuadro de nombres, el nombre de la hoja y por acá está la referencia convertida en una referencia absoluta, ¿verdad? De las celdas que se incluyen. Le hacemos clic en aceptar y ahora ya tengo incluido por acá lo que es el sueldo base. Entonces acá venimos a hacer la sumatoria, igual suma y ahora llamamos a la de sueldo base. Y ahí va a ser la sumatoria de todos esos sueldos base, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros estábamos ya en la parte de las constantes. Voy a hacer ahora la constante de la renta, miren. No tenemos que seleccionar ninguna celda para hacer las constantes porque las constantes no hacen referencia a una celda, a diferencia de los nombres de celda, ¿verdad? Las constantes hacen referencia a un valor. Entonces, me voy al administrador de nombres, nuevo, y aquí le asigno el nombre. Entonces, esta se va a llamar renta y acá donde dice se refiere a pues elimino ese dato para evitar que esté relacionada a alguna referencia de celda en específica y le coloco el 10%, que es lo que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Para sacar el valor de la renta a los sueldos base. 10%, aceptar y acá cerrar. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a llamar a la constante? Pues la vamos a incluir dentro de esta operación matemática, ¿verdad? Que estamos utilizando, que es la multiplicación C5, que es el sueldo base por llamo a mi constante renta, miren. Y ahí está, el 10% de 1,424, ¿verdad? Es 142. Las constantes las puedo arrastrar porque no están determinadas a una celda, sino que aquí, ¿verdad? Se cumple la referencia relativa y acá pues se cumple lo que es la parte de la multiplicación de el 10%. Preguntas, dudas. Ahí lo multiplicó lo de la renta, digamos el empleado 1 lo multiplicó por el 10% de la renta, ¿verdad? Sí, es que como cuando hacemos la constante le asignamos un valor. Entonces, si yo no lo hago multiplicación, en este caso pues no me funcionaría, ¿verdad? O sea, la constante ya tiene lo que es el 10%. Entonces, cuando yo selecciono el sueldo base que está en la C5 por la renta, pues estoy multiplicando los 1,424 por el 10%. Dicho de otra manera, es eso, 1,424 por el 10%. Solo que en este caso ese 10% está asignado a la constante que se llama renta. ¿Qué bueno, Marcela? Lo mismo hizo con... Que ya le quedó claro. No, no, dígame. Sí, nada más un comentario extra. Lo mismo hizo con el IS, ¿verdad? Multiplicó el C5, por ejemplo, por el porcentaje del IS, ¿verdad? Sí, C5 por el IS. Cuando asigné la constante del IS, por eso es que en la creación de constantes les ponemos valores y ese valor, por eso es que dice acá, mire, por eso es que dice acá que las constantes se utilizan para definir cantidades. En ese caso, pues el descuento del seguro, ¿verdad? El 3.25, el 10% de la renta, cantidades que no cambian con frecuencia, como lo son estos descuentos. Porque, por ejemplo, una persona que trabaja con planillas, pues ya tienes asignadas sus constantes con esos descuentos que se les aplican. Inclusive otros valores que las empresas manejen que no van a cambiar todos los meses, ya se pueden tener, ¿verdad? En una constante en la cual ya solo se llama, porque de esa manera pues ya esos valores están fijos y no los tiene que usted estar cambiando. Entonces, para sacarle al sueldo base estos descuentos los tenemos que multiplicar. Por lo tanto, incluyo en la fórmula lo que es el por, ¿sí? Porque, ¿qué sucede acá si yo no le pongo por? Vamos a ver, igual de 5 más renta. O sea, siempre voy a llamar a la constante. La constante en este caso es del 10%. ¿Qué va a ser? 1424, nada, ¿verdad? Porque 1424 más 10% no activa allí la constante, ¿verdad? Si le pongo el signo más, no la activa, porque el mismo resultado me da. Al igual que si le coloco, vamos a ver el menos. Ah, ahí le quitó. ¿Cuánto le ha quitado? El 10. El 10 le quitó, ¿verdad? 10 le quitó nada más. Y aquí con el más, quiero ver, no me percaté si le había. Ah, el 10, 10 nada más le sumó, ¿verdad? 10 centavitos porque son 1424, 1424.10. Se lo ha sumado como 10 centavos apenas, ¿verdad? En cambio, si ya vengo y le coloco el por, ya es diferente porque ya 1424 por el 10%, ahí ya se, en la multiplicación ya se activó el 10%, ¿verdad? Y nos genera el resultado de 142. Lo completo, ¿verdad? Con la serie de relleno. Y ahí tenemos ya el resultado de todas. Voy ahora con la AFP, ¿verdad? Ya con tres ejemplos, ya todavía lo vamos practicando más. Por acá, miren, es importante ver cómo se los muestra cada uno de ellos, cómo están relacionados. Quiero ver quién tiene por ahí el micrófono abierto. Esmeralda, no sé si nos va a comentar algo, Esmeralda. No, ¿verdad? Este, que estábamos escuchando por ahí. Miren, les estaba comentando acá la renta, ¿verdad? Aquí nos lo muestra en porcentaje 0.1, 0.0325. Aquí lo muestra ya sin el porcentaje. Nuevo, vamos a ver. Por acá está ya nuevo, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar este? AFP. En se refiere a, le borramos todo eso y le asignamos el valor. 6.25 por ciento, miren, aceptar, por acá está ya 0.0625. Cerrar. A donde sea que yo la ejecute, si yo decido ejecutarla acá, igual C5 por AFP, llamo a mí constante. Ahí está el resultado, vamos a ver, 89. Es el resultado del 6.25 por esto, miren. Vámonos por acá, miren. Le queremos sacar a estos totales igual. Y, si estamos en la idea, y 4 por is, miren, por eso es importante que las constantes queden guardadas en todo el libro, porque usted las puede venir a ejecutar en cualquier hoja, miren. Estamos trabajando, ¿verdad? Con estos datos, con la constante. La constante no es de esta hoja, la constante en general es de todo el libro, miren. ¿Qué le he sacado a estos 1.045? Como si estos fueran sueldos. Aquí le he venido a sacar el seguro. Igual. Y 4 por, ¿cuál era el siguiente? La renta, miren. O sea, que tiene sus ventajas, ¿verdad? Trabajar con las constantes en todas las hojas que tengamos de un libro, miren. Aquí está ya el seguro, la renta, y hoy me vengo con la AFP. Igual. Y 4 por AFP. Y aquí están ya los respectivos descuentos que se aplicarían si esto fuera un sueldo base, ¿verdad? Un salario o algo a lo cual necesitamos sacarle. Y así en cualquier hoja que nosotros tengamos dentro del libro, nosotros podemos activar lo que son las constantes. Entonces tiene también sus ventajas trabajar en las constantes. Aquí me quedó pendiente hacerlo. De 5 por AFP. Y ahí está ya. Ahora, para sacar la sumatoria, ¿verdad? Aquí ya no voy a asignar rango de celdas ni nada. Y aquí pues ya igual, los totales. El total, ¿se recuerdan? Aquí es una resta, ¿verdad? Igual, C5 menos. Esto ya lo habíamos hecho cuando trabajamos las referencias absolutas, ¿verdad? Ahí se utiliza esta plantilla, ¿bien? Y ahí están los respectivos descuentos. Y ahora aquí tenemos la sumatoria. Ahora, en los minutos que nos faltan, ¿hay dudas, preguntas o comentarios? Esto solo se aprende si se practica, ¿verdad? No, definitivamente. Solo si usted lo practica y dice, ah, es así y asá, entonces sí. Le va a irlo agarrando así, ¿verdad? Esos conocimientos y poniéndolos en práctica. De lo contrario, quizás sea como un poquito difícil. Pero como le digo, esto de los rangos de celdas y de las constantes se utilizan ya en un nivel intermedio y avanzado de Excel. ¿Todo está claro? Ya me quedó claro, decía por ahí Marsella. Los demás, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ese último de la fila de total, lo sumó todo el empleado 1, pero me da diferente a mí. ¿Qué le dio? ¿Porque yo le doy suma? No, de la columna, quiero decir, de la columna del empleado 1 al total. Le di suma, pero mira, una diferente. ¿Esta? Esta es de la columna 1, perdón. Del empleado 1. Del empleado 1 hasta el total. Ajá, cabal. Esa es toda esa columna, cabal. Le di suma. No, 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 Raúl, Raúl es verdad, Raúl es usted. No, Raúl, aquí es una resta, aquí lo que tiene que hacer es una resta, porque a los sueldos bases usted les tiene que quitar todos los descuentos. Usted le está dando más entonces, o sea que usted le está diciendo, ahí le van a cobrar a usted todo eso que le está dando. Ya entendí, ya entendí. Gracias. Bueno, claro, Marixa, muy bien. Ahora, les quiero comentar en estos cinco minutos que me quedan. Si les queda duda o algo, mañana me preguntan, porque ya saben que a las nueve en punto corto. En nuestro país hay algo así con lo respecto del seguro social. Hay como una legislación que dice que si las personas ganan más de mil dólares, el descuento no puede ser superior a 30 dólares. No sé si usted. Y así de la renta y de muchas cosas hay aquí unas variantes así, ¿verdad? Que son para beneficiar a la gente que gana el montón, porque para el que gana poco no, vea, el descuento aplica. Entonces, por ejemplo, en teoría esto está bien si lo estamos practicando. Ahora, el que no está bien, que si este vendedor o empleado uno, perdón, ese es el mensaje de que cinco minutos me quedan, que si este empleado uno gana mil cuatrocientos veinticuatro, aquí como seguro social le estamos robando, le estamos quitando dieciséis dólares de más. Igual que a este fulanito, diez dólares de más, siete dólares de más. Entonces, aquí en estos casos hay una función que se llama sí. Es una función, vamos a ver, de las lógicas, mire, es una función sí que comprueba si se cumple con una condición y devuelve un valor si se evalúa como falso o como verdadero. Esta función es una de las más como completa de Excel, ya que se utiliza, es de las pocas que nos permiten establecer diferentes condiciones, ya que su nombre lo dice, pues son funciones lógicas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a hacer una constante con una variante. ¿Cuál va a ser esa variante? Que si el empleado gana más de mil dólares, no le multiplica el salario por el tres punto veinticinco por ciento, sino que que se le asigne treinta automáticamente. Como ya tengo la 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 constante llamada y, pues no le voy a poner el mismo nombre porque no se puede, ¿verdad? Y acá vamos a iniciar con esta función. Miren, la función se llama sí, abro paréntesis y aquí le voy a poner que sí, C5, porque es la referencia, se recuerdan aquellos signos de cuando estudiamos mayor, menor, igual que, ¿verdad? Esos son los signos que se utilizan en esta función sí, para establecer que si un dato, el dato de una celda es mayor, perdón, o es menor. Entonces le voy a poner que si el dato del sueldo base de la C5 es menor o igual, miren, menor o igual a mil dólares, punto y coma, sí, ahí viene la condición que multiplique el dato de las, el sueldo base de la C5 por el tres punto veinticinco por ciento. Punto y coma. Esta función tiene para poner dos alternativas. Si es menor, multiplicar ese sueldo base por el tres punto veinticinco. Después de ese punto y coma, yo le pongo el dato que ella asigna como el dato falso. ¿Cuál va a ser ese dato falso? Si es mayor, quiere decir que todos los mayores de mil, ella le va a asignar treinta. En este caso, pues un descuento de treinta dólares y no lo va a multiplicar. Es decir, si el empleado gana dos mil, cinco mil, entonces no la va a incluir en esa condición y le va a asignar los treinta dólares de descuento. Cierro paréntesis, aceptar, cerrar. Y ahora la ejecuto. Igual, esta es diferente. Ya no la multiplico, únicamente... Ay, perdón. Esta ya no la voy a multiplicar. Vamos a ver. Tiene que ser cinco. Vamos a ver. Igual. Seguro. Vamos a ver. ¿Por qué no me la está ejecutando? Tiene que ejecutarla igual. No la tengo que llamar. Vamos a probar. Ahí está. No, no me está generando. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver cómo se llama. Ya se me perdí. Aquí está. La voy a hacer de nuevo porque estarla modificando con todos estos datos no me va a servir. Vamos a ver. Igual. Pi. T5. Menor o igual. A mil. Punto y coma. T5. Por el 3.25%. Punto y coma. Treinta. Vamos a ver. Aceptar. Cerrar. Igual. Seguro. La C4 me ha agarrado. C4 le puse. Vamos. Hoy sí. Quiero ver. C4. Pero ahí me está. Hoy sí. Miren. Entonces, esta la puedo arrastrar y ahí está. Miren. Todos los que pasen de mil no le va a asignar nada. Vamos a ver este 800. No, esta no me está generando. No, 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 no. No está. La C4 me ha agarrado. Creería que está, vamos a ver, modificar, modificar. Y es la C5, ¿verdad? C5 ha ampliado 1. C5. Vamos a ver, seguro, modificar. C5. Ya se me fue hasta esta. Siempre se modifica. Vamos a ver, igual. Igual si C5 menor o igual a mil, punto y coma, C5 por el 3.25 por ciento, punto y coma, 30. Y la cerramos. A ver. Vamos a ver si, porque aquí ese 30 en los 820, tanto no tiene que ser. Igual seguro. Siempre me agarra el de arriba. No sé por qué se está yendo hacia acá. Ese es el error que me está dando, que se está yendo hacia arriba. Y acá, no, este dato es de esta. La termino de corregir el día de mañana, porque no sé por qué me está dando un error. Aquí tiene que estar en esta de abajo, en la C5. Veo que sí está la C5 incluida, pero cuando la corro, pues me está generando un error. Comienzo el día de mañana con esto. Quiero comprobarla bien cuál es el error que me está dando en esta plantilla. Y mañana inicio con esto, ¿verdad? Para que nos quede claro, porque ya no tengo tiempo ahorita. Voy para la otra clase. Pero practiquemos, ¿verdad? Esto de las constancias y los nombres de celda. Nos conectamos el día de mañana. Que pasen una feliz noche y que tengan un buen descanso. Bendiciones para todos. Bendiciones. Feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.